El día llegó, no hay momento que perder, hay que buscar unir el mundo de una vez. Tantos necesitan un nuevo amanecer, hay que ayudar. Mi nombre es Delia Gutiérrez Acerico, soy del sexto B. Bien, la ley 139 del 14 de junio de 2011 establece al 24 de mayo como día nacional contra el racismo y toda forma de discriminación. No solo este día debemos de recordar esta ley, ya que todos los días debemos de ejercerlo. Porque no al racismo, no a la discriminación, porque ante la ley todos somos iguales. Este 24 de mayo, la Unidad Educativa Junín te quiere concientizar el Día Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y promover y proteger y respetar los derechos de la Constitución. Gracias. Los estudiantes del curso sexto B, Promoción Bodas de Oro, estamos en contra del racismo. Y es por eso que este 24 de mayo, la Unidad Educativa Junín de Catavi quiere concientizar sobre el Día Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. El objetivo es crear una sociedad, es construir una sociedad justa y armónica. Gracias. Firmesa y hermandad, somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.